¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Tief Simulator que hace mucho no lo jugaba y extrañaba jugarlo. Y bueno, hice un robo pequeño para poder comprar ya por fin la cosa esa de hacker que necesito, el portátil hacker. ¿No he subido la habilidad? No me digas eso. ¿Pero la puedo subir? Sí, sí la puedo subir. Ay, menos mal. Uy, quiero este, tasa más objetos en el sitio. Lo voy a comprar porque yo lo... Ya nada más me quedan los aparatos de hacker. Y bueno, tenemos que ir a clonar la señal de la llave del señor Torres. También en un robo que hice, obtuve este candelabro que descubrí que lo puedo poner aquí. Y ya cuando tenga el otro, lo vendo por Black Bay porque es una antigüedad. Entonces, vamos a Richie a ver qué tal nos va. Yo sé que estos videos yo suelo hacerlos en 2.0, pero ya les dije ahorita, mi cara es algo que precisamente no les gustaría ver. Pero ya prontito volverán. Y me parece que son 205, es este. Perfecto. Ya había yo descubierto toda la rutina. Espérate, son las 3 de la mañana. No, yo creo que me voy a dormir hasta las 12. Para poder... No, dormir. Hasta las 12. Para poder tener más tiempo en la noche. 20 minutos después. Listo. Y es que considero que en la noche voy a tener más oportunidad de entrar. Este... Vale, el señor está aquí. Oigan, ¿y desde aquí no podría hacerlo? No, tiene que estar más cerca. O sea, yo dentro de la casa. ¿Para dónde va? No sé. Uy. ¿Qué ha pasado? Ah, con el mouse puedo... Ponerme las cosas en la... Eso no es una cámara, ¿verdad? No. Puedo ponerme las cosas en la mano. Ahora, el guardia de seguridad, según yo... Va a estar de aquel... No, 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 no. No, te lo puedo de creer. No vi que estaba esa persona ahí. ¿Qué? No me ha detectado, no me ha detectado. Voy a creer que me haya visto de esa forma tan lamentable. ¿Qué lamentable fue eso? No, 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 no. A ver. Lo bueno es que esto es... Exactamente lo mismo... Que... Que los otros... Ahora, dime que aquí no tienes cámaras, por favor. Ay, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Uh! Aquí va a tener un montón de cosas. Necesito que se vaya a dormir. Y en lo que se va a dormir, nosotros vamos a aprovechar para hacer un robo majestuoso. ¿Esto qué es? ¿Jarrón? No. ¿22? ¡Uh! El reloj. Claro que yes. Teléfono. Bueno, cuesta 50. Creo que puedo encontrar algo mejor. Dinero. ¿Vale? Tengo miedo. Como llegué a cerrar uno de estos mal, me va a descubrir. ¡Uh! La oficina. ¡Uh! Vale. No, eso no me lo debí de haber traído. A ver, ¿esto cuánto cuesta? Cien. Mejor esto. Esto cuesta 50. El jarrón. No sé. La impresora. ¡Uh! Esto parece... Parecía una antigüedad. Pero no. Vale. Cerrar esto. Hay un libro también que debemos estar al pendientes para robarlo. Porque se llama Libro Antiguo y me lo... Compran en Black Bay. ¿A qué hora se duerme, señor? ¿A qué hora se duerme? ¿Y dónde tienes la caja fuerte? Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Uy! ¡Es este, es este, es este! ¡El Libro Antiguo! ¡Perfecto! Lo tengo. ¿A qué hora te vas a dormir? Así como duda. A ver, tengo... ¡Uh! Una tableta, un portátil. Ya se fue a dormir. Disco duro. No sé si esto me lo compren en Black Bay. No sé si eso me lo compren en Black Bay. Pero ya está dormido. Pero ya está dormido. Que no me vea por la ventana. Perfecto. Es mi momento de ir hacia el señor y clonar la llave. No sé si me vayan a pedir que lo... Que lo... Que lo... Me lleve el coche. ¿Dónde? ¿Cuál cámara? No te creo. ¡No! ¡No! Dime que hay donde esconderme. Dime que hay donde esconderme. Dime que hay donde esconderme. Me voy a quedar aquí. ¡No te creo! No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabía que iba a haber alguna cámara. Encima ya tengo un montón de botín. No. Yo creo que... Si no me encuentra la policía por por arte de magia... Que no me encuentre. Por favor, que no me encuentre. Ay, está demasiado cerca de mí. Por favor, por favor, por favor. ¡No! ¿Por qué? Ay, tenía muchas cosas. No sabía que estaba esa cámara ahí. Dios, de verdad. Qué fácil. Ahora, yo estaba paseando por la casa como si no hubieran mañana. Pero ahí está eso. Tengo que tener más cuidado. Tengo que tener más cuidado y no traer siempre las... La de esta cosa. A ver. Aquí había algo que robé. Pero no me acuerdo el qué. Bueno, teléfono. No me acuerdo el qué había por aquí que yo había robado. El dinero. No. Esto no. Vale. Hay que cerrarlo todo lentamente. No hay que causar sospechas. Vale. Se me fue... Se me fue ese... Ese... ¿Cómo se llama? Escalón. No. Cajón. Eso. Vale. Esto. Esto de aquí. Voy a llevar esto. Voy a llevar el libro. Voy a llevar esto de acá. Y me faltaba... Y me faltaba... Este. Listo. Ya lo tengo todo lleno. Así que es momento... De... Bajar. Hay que tener cuidado. Vale. Está cerca. Ahora. Cuidado con la cámara. ¿Es fija o se mueve? Ok. Entonces... Tengo que desactivar esto. Listo. Y esto. Cuidado. Es este. Este verde. Y este verde. Perfecto. Ahora. ¿En dónde está? No, 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 no. Debe ser aquí. Y casualmente tiene... Ahí... Aquí las ventanas abiertas, ¿no? Uy, está ahí. Está ahí. ¿Ya te vas? ¿Me está vigilando? ¿Me está vigilando? Por aquí. Por aquí. Y espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Yo me acerqué lentamente. Yo no sé cómo me escuchó. Yo no sé cómo se dio cuenta. Yo no tengo ni idea. Pero bueno. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y nada. Los quiero mucho. Bye. Muah. Muah. Adiós. Anywhere you go, anywhere you go, give it all, anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bye. 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 Bye.